Mira mis ojos En ellos tu veras el verdadero amor Busca en mi alma Y harás una pureza de tu corazón Tengo todo si conmigo estás Y la vida yo me atrevo a dar Que no haría yo por poderte amar ¿Por qué por tenerte Sin miedo yo me atrevo a luchar Por tenerte No hay nada que no pueda lograr Tengo todo si conmigo estás Y la vida yo me atrevo a dar Cada día te amaré más y más Porque por tenerte Sin miedo yo me atrevo a luchar Por tenerte No hay nada que no pueda lograr Quiero que estés siempre junto a mí Cada día quiero más de ti Sé que tú me sientes Sé que yo soy parte Sé que tú me atrevo a luchar Porque por tenerte Sin miedo yo me atrevo a luchar Por tenerte No hay nada que no pueda lograr Por tenerte Por tenerte Tendré la flor del amor Aunque con pétalos de fuego Es que sientes la pasión Por tenerte Tengo todo simplemente Porque a mi lado te quedas Te tengo siempre en mi mente Por tenerte Y hasta la vida me atrevo a regalarte Si lo quieres Porque a morir no le temo Y si a vivir no vete Por tenerte Te doy el sol, las estrellas y la luna Te entrego lo que hasta hoy No lo ofrecido a ninguna Por tenerte Cada día te amaré más y más Sin detenerme Porque por tenerte a ti Te daría Hasta la muerte Busca en mi alma Busca bien y encontrarás Esta enfriagada continua mi amor Por amarte de verdad Por tenerte para siempre Sin miedo me atrevo a luchar Porque por tenerte No hay nada que no pueda lograr No hay nada que no pueda perfiler Gracias.